Hola, soy Paula Pérez, médico cirujano especialista en dermatología de Clínica Merced. El cuerno cutáneo es una lesión que se presenta como una protuberancia dura y cónica en la piel. Suele aparecer en áreas expuestas al sol, como el cuero cabelludo, la cara o las manos. El tratamiento generalmente implica estirpación quirúrgica y un examen histopatológico. En Clínica Merced contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesites. Visítanos y resolveremos tu problema. Solicita tu hora en nuestra página web o vía WhatsApp. Atendemos pacientes de todo Chile. Solución inmediata y sin esperas. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud. De forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced. Providencia, Santiago.